Muy bien a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a continuar con la lista de las 30 mejores camisetas del 2020 Ya sabéis que es una serie que estamos haciendo diariamente en el canal Hoy vamos a hablar de la A15, así que si te gusta, deja tu like, suscríbete al canal Y ponme en comentarios si esta camiseta merece o no merece estar en este puesto Ahora sin más, vamos a empezar Ya estáis viendo que en el puesto número 15 tenía que meter una Human Race Y la que más me gustaba a mí, y la que vosotros votasteis en este vídeo donde analizamos todas Era la del Bayern de Múnich Tengo una apuesta con vosotros, una promesa mejor dicho Y la voy a cumplir, llegamos a los likes que pedí, que creo que eran 70 Ojalá lleguemos a 70 likes en este, va a ser imposible Pero bueno, 70 likes y me la compraré O sea, estoy esperando a que Cacagol me diga de mandármelas para que me llegue de Cacagol Y además os la enseño El caso es que la camiseta que hizo Farrell Williams con Adidas es genial, es genial O sea, me flipa Esta camiseta que conmemora la de la temporada 91-93 Esos 3 años al final, el año 91, el 92 y el 93 O sea, en 3 años la vistió el Bayern, no enteros, pero bueno, me entendéis Y la verdad es que de por sí era un camisetón Pero es que para mí la de Farrell Williams es mucho mejor Ya veis que es ese estilo de garabato, de pintura, de algo hecho a mano Totalmente imperfecto, como el propio ser humano, ¿no? Que es imperfecto Y a mí me gusta mucho más Vemos los 3 bastones de Adidas aquí, o las 3 rayas en el hombro A mí me gusta más que sean como diagonales, verticales que horizontales Como estamos viendo esta del Bayern Me gusta mucho más así, no sé por qué no lo hacen así Es verdad que ya se está empezando a ver en el Condigo 20, en la MLS De hecho creo que aquí metimos alguna camiseta Y si no, bueno, tenéis aquí algún vídeo en el que os muestre lo que os estoy diciendo Y el caso es que me flipa Además el azulito queda genial sobre el rojo Le meten un trozo en blanco que hace que quede muy bien El Adidas al pecho también queda muy bien Además creo que es el Condigo 20, ¿no? Tiene aquí el corte bastante grande Luego es verdad que hay una parte, que no es la parte del escudo Que se queda un poco más libre Pero bueno, así creo que queda bastante bien El escudo también, ahí como he hecho a mano mola Luego vemos a lo largo de ese rojo Vemos también como trozos en blanco Como que se ha colado ahí la pintura No sé, es genial la camiseta Además los pantalones también quedan muy bien Y por eso esta camiseta la verdad es que tiene que estar en este puesto En el puesto número 15 Bueno y como último detalle ya la publicidad La publicidad también mola Como digo merecía estar en este puesto 15 Pero ahora dime tú Si tú lo hubieses metido más arriba De las de 14 hacia arriba O quizá lo hubieses metido de la 16 hacia la 30 O no te ha gustado tanto y no lo hubieses metido Yo creo sinceramente Que igual no en el... Igual, o sea, desde tu punto de vista Igual en el puesto 15 no Pero una vez Farrell Williams Se tenía que colar en el top 30 del año Porque ha sido algo totalmente innovador Que nadie se esperaba Además las camisetas son muy bonitas Además rememoran retros Y le dan otro aire completamente distinto Así como digo Para mí tenía todos los motivos para entrar Déjame tu comentario Si para ti más arriba o más abajo Que yo te le haré encantado Y si te ha gustado el vídeo Deja tu like Es muy importante También suscríbete al canal Y activa la campanita Que en diciembre estoy subiendo dos vídeos diarios A las 4 y a las 7 Aquí te voy a dejar el vídeo En el que analicé la camiseta número 16 de mi lista Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos como digo Con dos nuevos vídeos Adiós